30 defunciones en las que vemos que el promedio de edad es de 72 años, el más joven 54, el más grande 87 años, los municipios en los cuales se registraron y las comorbilidades, el 80% presentaba al menos una comorbilidad y el 20% no tenían una comorbilidad, sin embargo, pues eran personas de la tercera edad.